Federico Gutiérrez, una vez más el alcalde de Medellín hizo referencia a temas de alto impacto a nivel nacional. Una vez más el alcalde de Medellín hizo referencia a temas de alto impacto a nivel nacional. Por ejemplo, recalcó que está del lado de la democracia y las libertades. Y siempre vamos a defender estos valores. Esto no es amenazando con constituyentes sino generando empleo, inversión, seguridad y oportunidades reales. Frente a la polémica porque el presidente Petru designó al sombrero del asesinado guerrillero desmovilizado y candidato presidencial, Carlos Pizarro, como Patrimonio Cultural de la Nación, Gutiérrez indicó que, en la sala plena de la Corte Suprema de Justicia se encuentra el Cristo rescatado de la violenta toma del Palacio de Justicia, símbolo de resiliencia y fortaleza de nuestra sociedad. Desafortunado que el sombrero de quien lideró el grupo ilegal M-19 responsable del holocausto sea distinguido y exaltado por un gobierno que cada semana reaviva el fuego del pasado. Los símbolos reflejan nuestros principios.